En Cadena Vial, ATVTN, con Javier Cárdenas. Hola, muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con Doña Ana María. Sí, soy yo, dígame. Hola, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, me voy a presentar. Mi nombre es Don David Sánchez. Soy del Departamento de la Comunidad de Madrid. Sí. De las ayudas que estamos dando de los 2.500 euros para el nacimiento de los niños. Ajá. Tengo un informe referente a que hemos localizado de que usted está residiendo en Cullera. Sí, sí. ¿Por qué está usted viviendo en Cullera? Bueno, pues yo necesitaba una ayuda y demás. Y claro, me trasladé allí para que mi madre intentara ayudarme un poco y demás. Es que, claro, el problema que tenemos con usted, señora Ana María, es el siguiente. Le hemos dado 2.500 euros en la Comunidad de Madrid. Entonces, si usted va a estar viviendo en Cullera, usted lo mínimo que tendría que hacer es pedir a la Comunidad Valenciana que le paguen este tipo de 2.500 euros. Hombre, vamos a ver, si yo me fui a Cullera fue inesperado, o sea, yo no planeaba irme allí. Pero bueno, si alguien me ayuda a cuidarme a la niña y me ayuda a ponerme a trabajar y me ayudan todo, pues oiga, pues entonces me quedo. Bueno, pues trabaja usted, señora. Claro, ¿y quién me cuida a mi hija? Ah, bueno, eso es un problema que lo tenía que haber pensado usted antes de hacer el niño. Claro, pero... Usted no puede cargar eso a la Comunidad de Madrid, oiga. Usted nos ha engañado. Perdone, o sea, ¿dónde pone que yo no puedo irme a Valencia? ¿Dónde está prohibido eso? ¿Cómo que dónde pone, señora? Le vuelvo a repetir que si estas ayudas las estamos dando es porque usted se supone, se supone, que usted va a mantener a su hija en la Comunidad Madrileña. ¿Por qué voy a pagar yo una ayuda para que se críe una niña en el sol en Valencia, oiga? Vamos a ver, yo pido la ayuda porque yo creo que me voy a quedar aquí. Si la situación me viene mal y donde esté mi hija mejor, me la llevo. No, es que es así. O sea, yo no he pedido los 2.500 euros y he dicho, hala, ahora me voy a Valencia. No. Qué pena que se haya aprobado esta licencia porque a mí se me caería la cara de vergüenza de actuar como están actuando ustedes. Bueno, a lo mejor se le cae la cara a usted de vergüenza por hablar así a las personas. No, 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 porque mire, usted ha cogido los 2.500 euros estos y lo primero que han hecho ustedes ya, de momento, es disfrutarlos. Eso para empezar. ¿Disfrutarlos o mantener a mi niña? Pero que vuelva a repetirle, señora. ¿Usted qué sabe que yo me gasto el dinero, oiga? Pues no hubiese usted acostado con su marido, señora. Pero bueno, pero usted, pero usted, pero es que ya me está usted ofendiendo. A mí me habla con educación, que al igual que usted es persona, yo también lo soy. La educación no la tiene usted ni la conoce, usted va engañando al Estado y como responsable de este departamento de ayudas a los recién nacidos, usted no tiene derecho a este dinero, y punto. Me cago en la... ¿Dónde está usted? Estoy en el departamento de ayudas de la Comunidad de Madrid. Coja mi despacho para si quiere usted venir a verme. No, es que vamos a... Su educación parece mentira que esté usted trabajando ahí porque no tiene educación para estar ahí. Y se lo digo a usted y a su marido. Es usted una lista. Ya puede usted tener hijos. Sí, póngase a hacer otro cuando quiera, que va a tener, no 2.500, va a tener usted 6.000, pero tortazos, sinvergüenzas. No, sinvergüenza, usted, por hablar así, es más, esta llamada está grabada, ¿eh? Está grabada y le voy a denunciar. Eso es lo primero. No tiene usted lo que tiene que tener para denunciarme. Bueno, sí lo tengo, porque esta llamada está grabada. Todo lo que me ha insultado y todo lo que me ha dicho está grabado. Sinvergüenza, tiene coj*** la cosa. Es c***adora, no, los coj*** lo tendrá su marido el pobrecito. Pero, pero bueno, pero usted, pero usted, ¿a qué viene eso? Pero bueno, ¿qué educación tiene usted? La pena es que no sé ni cómo le encontraría. Pobrecito este hombre también. Le paso de todas maneras con el departamento de si quiere usted hacer algún tipo de denuncio o reclamación sobre mí, que le voy a decir una cosa. O sea, según venga la reclamación, le voy a hacer esto. Mire, lo que hago, romperla. Hágame usted una reclamación. Que como me dejen a mí en el paro, nos vamos los tres pa' cuyera. Bueno, pues los tres pa' cuyera. Lista. Me parece muy bien. No, listo es usted. No, lista. Sinvergüenza y no tiene educación ni respeto. Así que ojalá le echen del trabajo, porque usted no merece trabajar ahí con la educación que tiene. Insultando a la gente y llamando a estafadores. Venga, por favor, pásame con reclamación. Le paso con reclamación. ¡Oye! ¿Qué? Ana, has caído, tío, a la broma. Pero tía. Estafadora. Tía, no me hagas más eso. Te lo juro que iba a ir y bueno, bueno, bueno. Ana María. Me cago en la leche, ¿eh? Que pasa, bonita. Oye, un besito muy grande. Igualmente, gracias. Y felicidades por esa niña. Chao a las dos. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.